Bienvenidos a un nuevo video tutorial para tusclasesdeguitarra.com En este video te voy a enseñar como tocar la escala de blues mayor Antes de comenzar como siempre voy a invitarte a suscribirte a mi canal Para no perderte ninguno de mis nuevos videos Y a ingresar a tusclasesdeguitarra.com en donde vas a encontrar este y muchos más tutoriales Comenzamos entonces con este tutorial La escala de blues mayor es en realidad una escala pentatónica mayor Como las que vimos en otro de mis tutoriales Pero con una nota de paso que se llama nota de blues Van a ver que la posición de esta escala de blues mayor Es exactamente igual a las posiciones de la escala de blues menor Pero lo que cambia es la nota tónica La nota que le da nombre a la escala Esto es debido a que ocurre lo mismo que en el caso de la escala mayor y la escala menor Son escalas relativas una deriva de la otra Vamos a trabajar esta escala en 5 posiciones Así tenemos todo el diapasón cubierto Vamos a trabajar la posición número 1 en la tonalidad de la mayor Es decir vamos a tocar la escala de blues mayor de la Y luego al final de este video voy a explicar cómo transportar esta escala a todas las tonalidades Do mayor, re mayor, mi mayor, etcétera Bien comenzamos con posición número 1 La posición número 1 tiene la tónica En este caso la nota la que es la que le da el nombre a la escala En cuerda 6 traste 5 Y la posición número 1 entonces se llama con tónica en cuerda 6 hacia atrás Porque la escala se sitúa toda la posición de la cuerda 6 donde está la tónica hacia atrás en este sector Luego la posición 2 va a ser con tónica en cuerda 6 hacia adelante Porque la mayoría de las notas de esa posición se ubican de la tónica que está en cuerda 6 hacia adelante en este sector Y así vamos a ir avanzando para cubrir todas las posiciones del diapasón Entonces posición número 1 Arrancamos con dedo 4 en traste 5 de cuerda 6 Ahí tenemos a la tónica, la Luego segunda nota de la escala va a ser un si Vamos a tocarlo con dedo 1 en traste 2 de cuerda 5 Luego tenemos a la nota de blues, la nota de paso de esta escala Es un do, dedo 2, traste 3 de cuerda 5 Siguiente nota de la escala Tenemos un do sostenido, dedo 3 en traste 4 de cuerda 5 Continuamos tenemos un mi, dedo 1 en traste 2 de cuerda 4 Y ahora tenemos un fa sostenido, dedo 3 en traste 4 de cuerda 4 Finalizamos con un la, dedo 1 en traste 2 de cuerda 3 Bien, ahí ya completamos la primera octava Es decir, desde el la que tenemos acá en traste 5 de cuerda 6 Hasta el la que aparece en el traste 2 de cuerda 3 Ahí tenemos toda la primera octava de la escala que sonaría así La nota de blues, que es este do Detrás de 3 de cuerda 5 Se usa de paso, después vamos a ver cuando improvisamos Que se usa solo para pasar a la nota siguiente, al do sostenido O a la nota anterior, al si Entonces vamos a completar la posición número 1 Habíamos llegado a la primera octava Que terminaba en este la de cuerda 3 traste 2 Y avanzamos, dedo 3 en traste 4 de cuerda 3 Tenemos al si Dedo 4 en traste 5 de cuerda 3 Tenemos al do, que es la nota de blues Dedo 1 en traste 2 de cuerda 2 Tenemos al do sostenido Dedo 4 en traste 5 de cuerda 2 Tenemos al mi Dedo 1 en traste 2 de cuerda 1 Tenemos al fa sostenido Dedo 4 en traste 5 de cuerda 1 Tenemos al la Bien, y ahí ya completamos la primera posición vamos a volver descendiendo nota por nota y en la cuerda 6 atrás de la tónica tenemos una nota de la escala también este fa sostenido lo tocamos con dedo 1 en traste 2 de cuerda 6 y vamos a finalizar para tener la sonoridad de la tonalidad que está en la en la tónica la dedo 4 traste 5 de cuerda 6 siempre que practicamos escalas conviene comenzar en la tónica en la tónica más grave en este caso la está en el traste 5 de cuerda 6 descender y ascender hacerla completa la escala y agregándole esta nota que no habíamos hecho de el fa sostenido del traste 2 de cuerda 6 y finalizar nuevamente en la tónica si tenemos el sonido de la escala de esta forma entonces vamos a tocar la escala de forma ascendente es decir de la nota más grave del la a la nota más aguda vamos a utilizar la técnica de pudo alternada es decir primer golpe hacia abajo segundo hacia arriba tercero abajo cuarto arriba etcétera si alternamos uno y uno es la técnica recomendada entonces tocamos la escala de forma ascendente y luego descendente y finalizamos en la tónica ahí tenemos la posición número uno pasamos ahora a la posición número dos que se llama posición con tónica en cuerda 6 hacia adelante es decir que de la tónica la mayoría de las notas van a estar hacia adelante comenzamos entonces con la tónica con la dedo 2 traste 5 de cuerda 6 con dedo 4 en traste 7 de cuerda 6 hacemos la siguiente nota que es un sí luego dedo 1 en traste 3 de cuerda 5 tenemos la nota de blues el do arrastramos este dedo un traste adelante tenemos el 2 sostenido en el traste 4 de cuerda 5 dedo 4 en traste 7 de cuerda 5 tenemos al mi dedo 1 traste 4 de cuerda 4 tenemos al fa sostenido dedo 4 en traste 7 de cuerda 4 tenemos al la ahí ya completamos la primera octava de la escala continuamos de do 1 en traste 4 de cuerda 3 tenemos al si dedo 2 en traste 5 de 4 3 tenemos a la nota de blues el do dedo 3 en traste 6 de cuerda 3 tenemos al 2 sostenido dedo 1 en traste 5 de cuerda 2 tenemos al mi dedo 3 en traste 7 de cuerda 2 tenemos al fa sostenido dedo 1 en traste 5 de cuerda 1 tenemos al la y dedo 3 en traste 7 de cuerda 1 tenemos al si y finalizamos con la nota de blues dedo 4 en traste 8 de cuerda 1 eso es el do entonces tocamos la escala de forma ascendente con puga alternada y de forma descendente posición número 3 esta posición se llama tónica en cuerda 4 hacia adelante porque la tónica la vamos a encontrar en la cuerda 4 en este caso en el traste 7 ahí está la y la mayoría de las notas están adelante de la tónica para este lado del diapasón por este sector entonces hasta ahora tenemos la posición número 1 tónica en cuerda 6 hacia atrás porque la posición está en este sector luego posición número 2 tónica en cuerda 6 hacia adelante porque está en este sector la posición y ahora tónica en cuerda 4 hacia adelante porque la vamos a encontrar en este sector y así vamos barriendo todo el diapasón entonces vamos a comenzar como siempre en la tónica tenemos dedo 2 en traste 7 de cuerda 4 y tenemos al la dedo 4 en traste 9 de cuerda 4 tenemos al si luego dedo 1 en traste 5 de cuerda 3 ahí tenemos la blue note el do arrastramos dedo 1 al traste 6 de cuerda 3 tenemos al do sostenido dedo 4 en traste 9 de cuerda 3 ahí tenemos al mi dedo 1 en traste 7 de cuerda 2 tenemos al fa sostenido dedo 4 en traste 10 de cuerda 2 tenemos al la ahí ya tenemos la primera octava de la escala continuamos dedo 1 en traste 7 de cuerda 1 tenemos al si dedo 2 en traste 8 de cuerda 1 tenemos la nota de blues el do 3 en traste 9 de cuerda 1 tenemos al do sostenido ahí completamos la etapa descendente de esta posición ahora descendemos tocando con la misma digitación todas las notas que hicimos y ahora tenemos dos cuerdas más la cuerda 5 y la cuerda 6 ahí también hay notas de la escala dedo 3 en traste 9 de cuerda 5 ahí tenemos a la nota fa sostenido dedo 1 en traste 7 de cuerda 5 tenemos un mi dedo 3 en traste 9 de cuerda 6 tenemos al do sostenido dedo 2 en traste 8 de cuerda 6 tenemos a la nota de blues el do y finalmente dedo 1 en traste 7 de cuerda 6 tenemos al si entonces haciendo toda la escala descendente nos queda esto y vamos a volver nota por nota hasta finalizar en la tónica en cuerda 4 traste 7 así tenemos el sonido de la escala entonces comenzando desde la tónica y ascendiendo nos queda esto descendemos y finalizamos en la tónica vamos a finalizar con las últimas posiciones una exposición número 4 tónica en cuerda 5 hacia adelante aquí tenemos entonces con dedo 2 en traste 12 de cuerda 5 tenemos a la tónica la dedo 4 en traste 14 de cuerda 5 si dedo 1 en traste 10 de cuerda 4 la nota de blues el do arrastramos con el dedo 1 hacia adelante terminamos en el traste 11 de cuerda 4 do sostenido dedo 4 en traste 14 de cuerda 4 mi dedo 1 en traste 11 de cuerda 3 ahí tenemos al fa sostenido dedo 4 en traste 14 de cuerda 3 tenemos al la ahí completamos la primera octava de la escala continuamos dedo 1 traste 12 de cuerda 2 si dedo 2 traste 13 de cuerda 2 ahí tenemos la nota de blues el do dedo 3 traste 14 de cuerda 2 tenemos al do sostenido dedo 1 traste 12 de cuerda 1 tenemos al mi dedo 3 traste 14 de cuerda 1 tenemos al fa sostenido ahí tenemos toda la posición número 4 ascendente ahora vamos a descender nota por nota con la misma digitación y tenemos dos notas más en la cuerda 6 dedo 3 en traste 14 de cuerda 6 ahí está el fa sostenido dedo 1 en traste 12 de cuerda 6 tenemos al mi entonces comenzando en la tónica cuerda 5 traste 12 ascendemos ahora descendemos y volvemos a la tónica pasamos ahora a la última posición posición número 5 tónica en cuerda 5 hacia atrás en este sector va a estar que es el sector que nos faltaba para ocupar todo el diapasón comenzamos con la tónica con dedo 4 en traste 12 de cuerda 5 dedo 1 traste 9 de cuerda 4 ahí tenemos al si dedo 2 traste 10 de cuerda 4 tenemos a la nota de blues el do dedo 3 traste 11 de cuerda 4 tenemos el do sostenido dedo 1 traste 9 de cuerda 3 tenemos al mi dedo 3 traste 11 de cuerda 3 tenemos al fa sostenido dedo 2 traste 10 de cuerda 2 tenemos al la ahí tenemos la primera octava de esta posición dedo 4 traste 12 de cuerda 2 tenemos al si dedo 1 traste 8 de cuerda 1 tenemos la nota de blues do arrastramos el dedo 1 al traste 9 de cuerda 1 tenemos al do sostenido dedo 4 traste 12 de cuerda 1 tenemos al mi ahí ya tenemos toda la posición ascendente descendemos nota por nota con la misma digitación y completamos la escala dedo 1 en traste 9 de cuerda 5 tenemos fa sostenido dedo 4 traste 12 de cuerda 6 tenemos al mi dedo 1 traste 9 de cuerda 6 tenemos do sostenido entonces tocamos la escala de forma ascendente descendente y volvemos a la tónica y y y y y y y y y No, 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 no